Señor Walter Ortiz Acosta, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro del interior que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Señor Morgan Nicole Quero Jaime, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Educación que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Señor Ángel Manuel Manero Campos, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de Desarrollo Agrario y Riego que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Señor Sergio González Guerrero, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción sin cometer actos de corrupción el cargo del ministro de la producción que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien y si no, se lo demanden. Señora Elizabeth Galdomarín, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministra de Comercio Exterior y Turismo que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria la premien y si no, se la demanden. Señora Ángela Teresa Hernández Cajo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente sin cometer actos de corrupción el cargo de ministra de la mujer y poblaciones vulnerables que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria la premien y si no, se la demanden. Gracias. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Gracias. Gracias. Gracias.